Muy contento de estar aquí con ustedes, un saludo muy afectuoso y muy cordial para todos los que están conectados a este segundo congreso de teología de la Escuela Bíblica Yeshúa. En estos 25 años, qué bella esta labor evangelizadora, 25 años de la Escuela Bíblica, un saludo muy cordial a Óscar, a Juan David y en general a todos, a todas las que trabajan con tanto entusiasmo en esta labor de la Escuela Bíblica Yeshúa. Bien y buenas tardes a todos los que en este momento se conectan a esta señal para seguir este congreso de teología. Arranquemos. Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el día primero de la semana, iban dos discípulos caminando a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén. Y mientras caminaban, iban conversando entre sí de todo lo que había sucedido. Y aconteció que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos y no lo reconocieron. Él les dijo, ¿de qué van hablando ustedes mientras van por el camino? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué? Ellos le dijeron, pues lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron? Y nosotros que creíamos que él sería el que iba a liberar a Israel. Pero ya ves, con todas estas cosas, ya han pasado tres días. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron su cuerpo. E incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que él estaba vivo. También fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Él les dijo, qué insensatos y qué tardos de corazón son ustedes para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las escrituras. Ya cerca de la aldea a donde iban, él hizo seña de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque el día ya termina y la tarde va cayendo. Y entró y se quedó con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo entregó. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro. ¿Acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos explicaba las escrituras andando por el camino y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once que decían, es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este bellísimo texto de los discípulos de Maús lo hemos leído muchas veces, lo hemos contemplado muchas veces y hemos tenido la oportunidad de leerlo, de meditarlo, de traerlo a nuestro corazón. Este texto de Maús, que es un texto que podríamos decir que tiene muchos aspectos, al menos tres grandes aspectos en nuestra vida cristiana. Por un lado, es claramente un texto, un texto que erigmático, un texto que anuncia, que proclama, que dice una y otra vez esa buena noticia, ese bellísimo anuncio de Él está vivo, el Señor viviente en medio de nosotros. Por otro lado, si ustedes se fijan bien, es una hermosa catequesis bautismana. Para quien va andando sin Cristo y aprende a andar con Cristo, aprende a recibir a Jesucristo en su corazón y se convierte en su anunciador, en su proclamador. Es verdad, ha resucitado el Señor, se ha aparecido a Simón y nosotros también lo hemos visto y lo hemos reconocido. Y claro está, es un bellísimo texto eucarístico, ese texto que nos permite descubrir que la Eucaristía es el lugar del conocimiento y el reconocimiento, el lugar donde conocemos íntimamente al Señor, el lugar donde Él nos hace arder el corazón con la palabra y el lugar donde Él personalmente se vuelve el pan bendito partido y repartido para nuestra hambre más profunda. Un pan tan lleno de alimento y tan lleno de nutrientes del alma, del espíritu, del corazón, que incluso tenemos las fuerzas necesarias para recorrer el camino que hay que recorrer y anunciar, proclamar a ese Cristo Jesús, Señor resucitado, verdadero alimento de la vida de toda persona que viene a este mundo. Así pues, un texto querigmático, una catequesis bautismal y un bellísimo texto eucarístico que nos está invitando una y otra vez a no dejar avanzar el tiempo, a no dejar terminar el día, a no dejar caer la tarde, sin invitar a Jesús a entrar a nuestra casa para convertirse Él en el verdadero alimento que nos da las fuerzas para recorrer un camino demasiado largo, un camino que es superior a nuestras fuerzas. Yo quisiera invitarlos hoy a que miráramos este texto en el contexto de la realidad que estamos viviendo, de la realidad que estamos viviendo siempre, porque a la larga la vida del ser humano siempre tiene ese tono, pero además de la realidad que estamos viviendo ahora, ahora en estos días, en estos meses ya van 18 meses, en estos días y meses tan duros para todos nosotros, para toda la humanidad. Desde que esta gran crisis de la pandemia comenzó hasta ahora, han ido pasando ya 18 larguísimos meses, 18 larguísimos meses en los que ha habido confinamiento estricto, cuarentena, reclusión en las casas, con todo lo bonito que eso puede tener de estar uno rodeado de sus seres queridos, pero también con todos los conflictos, tensiones que tiene esa sobreexposición familiar que hemos tenido que vivir hasta relativamente hace poco, que es cuando al fin se han abierto de alguna manera más las puertas y la gente ha podido salir a vivir una vida más o menos normal. Más o menos normal porque de todas maneras sigue habiendo distanciamiento. Más o menos normal porque de todas maneras lávate las manos, utiliza biogel, utiliza alcohol, no te acerques demasiado a los demás. Más o menos normal porque de todas maneras hay que seguir utilizando el tapabocas y es recomendable tener el esquema completo de vacunación. Solamente más o menos normal porque de todas maneras todos los días llega el reporte de cuántos contagiados, cuántos muertos por el coronavirus y cuánto falta para la próxima crisis grande que a lo mejor será dentro de un mes en octubre cuando en vez de 70 u 80 muertos diarios, Dios no lo quiera, volvamos a estar en unas cifras como las que tuvimos en el mes de junio de 500 o más muertos diarios y 20.000 o más contagiados diarios. Una vida normal que todavía no es normal. 18 meses de empresas quebradas, 18 meses de empleos perdidos, 18 meses de que el Estado haya tenido que aportar una serie de recursos para cosas que evidentemente no estaban presupuestadas, unidades de cuidados intensivos, respiradores, apoyo a familias, inyección económica a empresas o a la sociedad. 18 meses de enfermos, 18 meses de ahogos, 18 meses de agonías, 18 meses de vidas perdidas, de vidas que se fueron cuando nadie contaba que todavía se iban a ir. Algunas vidas que se marcharon tal vez eran vidas de personas muy enfermas y muy ancianas que quizá de todas maneras se habrían ido, pero otras vidas, esposos que se han muerto, padres que se han muerto, esposas que se han marchado, abuelos, abuelas, hijos, hermanos, otras vidas no estaban en los planes. Y nos ha visitado el ángel del dolor, que es un ángel que es bondadoso y que nos da la oportunidad de vivir otra alegría diferente, que no es la alegría del mundo. Pero nos ha visitado el ángel del dolor y nos ha visitado de muchas maneras en estos 18 meses y serán más meses. Sí, serán más meses porque la crisis aún no se va y la tragedia todavía habita con nosotros. E íbamos aquel mismo día, el día primero de la semana, andando por el camino. Ahí comienza esta historia de Maús. Para poder visualizar esta historia de Maús, que termina con una propuesta, para poder visualizar esta historia, yo les voy a hacer referencia a lo que podríamos llamar el tono propositivo del Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas es el gran Evangelio del camino y les daría dos claves. Por un lado, es el gran Evangelio del camino. Muchas veces aparece el camino. Muchas cosas suceden caminando. Y al mismo tiempo es el gran Evangelio de la mesa. Muchas cosas suceden en una mesa o comiendo. Y fíjense que justamente el relato de Maús desemboca en una mesa, la mesa compartida con Cristo resucitado y que un poco más adelante, en el encuentro del resucitado con sus discípulos en el cenáculo, Jesús va a preguntar si hay algo de comer y él mismo va a comer delante de sus discípulos. Así pues que el signo del andar por el camino y el signo de comer en la mesa o haciendo alusión a que estamos ante una mesa en la que comemos son realidades muy valiosas, muy caras de mucho significado en este precioso Evangelio según San Lucas. Yo les decía que al final les haré una propuesta y esa propuesta es que nosotros, la iglesia, igual que los discípulos que iban caminando hacia una aldea distante de Jerusalén, unos 10 kilómetros, unos 60 estadios, igual que ellos, nosotros culminemos el camino como lo tenemos que culminar. Pues bien, en el Evangelio de Lucas, que es Evangelio del camino y de la mesa, en el Evangelio de Lucas hay tres subidas de Jesús a Jerusalén y el Evangelio se armoniza alrededor de esas subidas, sobre todo, evidentemente, de la tercera, que es la subida del Jesús de la vida pública a Jerusalén. La primera subida a Jerusalén, Jesús la hace recién nacido. Es la subida de la presentación del niño en el templo, en el capítulo segundo del Evangelio según San Lucas. Jesús sube a Jerusalén con sus padres para ser presentado en el templo. Es una subida de María, de José, de Jesús, que llegan al templo y que le sale al encuentro el anciano Simeón, en quien habita el Espíritu Santo, que ha recibido del Espíritu Santo la revelación de que no morirá sin haber conocido al Mesías y que nos dicen que era un anciano que aguardaba el consuelo de Israel. Y nos lo describe el evangelista Lucas con una serie de detalles que nos hace entender que estamos ante un pobre de Yahvé. Estamos ante una persona llena de fidelidad, llena de lealtad, llena de amor a Dios. Y esa fidelidad, lealtad y amor a Dios es recompensada por Dios con la fuerza del Espíritu. Una fuerza del Espíritu que sostiene su vida. Una fuerza del Espíritu que jalona su vida, que lo empuja y lo lleva a salir de su lugar para ir al encuentro del Mesías en el templo. Y una presencia del Espíritu que le abre los ojos para distinguir, para ver al Mesías. Hay algo que uno da por supuesto y es que el Mesías es fácil de reconocer. Pero en verdad, si ustedes se fijan bien en el Evangelio, el Mesías no es fácil de reconocer. Puede estar delante de nuestros ojos y sin embargo no verlo. Es lo que les pasa a los discípulos de Maús. El Mesías se pone a caminar con ellos. Cristo resucitado camina con ellos y no lo reconoce. No lo ven. La Biblia dice, el Evangelio dice, tenían los ojos retenidos. Es decir, sus ojos podían ver, pero no podían ver. Tienen ojos y no ven, que dirá el profeta Isaías y a lo que hará referencia en algún momento Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero tiene ojos y no me ven, tienen oídos y no oyen. En cambio, como Simeón está lleno del Espíritu Santo, tiene ojos para ver y esos ojos que tiene para ver le permiten reconocer en un niño como los demás, cargado por una madre y un padre como los demás, le permite reconocer al Mesías. Y ahí en ese, en esa primera subida a Jerusalén aparecerá por primera vez la sombra, podríamos decir, o la promesa de la cruz. Este niño está puesto como bandera discutida. Él, por él, muchos subirán y muchos caerán en Israel y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. Es muy bello el encuentro de Simeón con el niño Jesús, con el Mesías. Es muy bello porque es un encuentro de alegría. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. es alegría, pero al mismo tiempo es la profecía de la cruz. Este niño va a ser rechazado. Este niño va a exigir que los corazones disiernan y que tengan que tomar una elección, que tengan que hacer una opción, una opción entre un sí por Jesús o un no que cierra el alma. Una opción que en el fondo, como veremos más adelante, tiene que ver con un camino, por el camino que tenemos que caminar, por el camino que somos invitados a caminar. Y ya nos ya nos dice Simeón, esto tiene que ver, este seguimiento de este niño y este llevar en brazos a este niño tiene un costo y el costo es una espada de dolor que atraviesa el alma, la cruz en el horizonte, la cruz al final del camino. La segunda subida a Jerusalén la hace Jesús con doce años. Doce años es el momento de la mayoría de edad en aquella época en el mundo hebreo, en el mundo palestinense. Eso tiene lógica, porque la vida es mucho más corta, mucho más corta porque hay menos expectativa de vida. Evidentemente es un mundo muy precario con una salud muy limitada, las personas morían relativamente jóvenes. Tengan en cuenta que a los 40 años se consideraba que una persona ya era anciana, es decir, que ya había tenido plenitud de vida y por lo tanto nada más terminar la infancia y de empezar la adolescencia no se prolongaba la etapa infantil como lo hacemos hoy en día, que prolongamos la etapa infantil al menos hasta los 18 años, sino que inmediatamente comenzaba la etapa adulta en la cual un niño ya era presentado como israelita, varón, libre, delante del pueblo. Y eso se hacía en una sencilla celebración que todavía los niños judíos hacen hoy en día y que se llama el bar mitzvá. En ese bar mitzvá el niño deja de ser niño y es presentado como varón israelita, como varón del pueblo hebreo delante de sus hermanos y hermanas del pueblo. Muy seguramente esa celebración se tuvo en algún instante de aquel año de los 12 años en la vida de Jesús. No nos cuenta eso los evangelios. José lo más seguro habrá bendecido a su hijo como se acostumbraba y los varones de la aldea de Nazaret debieron haberlo recibido, haber bailado con Jesús y Jesús debió haber tomado un texto de la Sagrada Escritura, haberlo proclamado y haber hecho una pequeña predicación delante de sus hermanos judíos. Quizá y esto no nos lo dice Lucas pero un poco más adelante en el Evangelio ya el niño mayor es decir ya cuando es el Jesús de la vida pública entra en la sinagoga de Jerusalén y proclama un texto del libro del profeta Isaías el espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. A lo mejor el adolescente de 12 años proclamó justamente ese texto y predicó sobre ese texto para que luego José su padre lo bendijera y fuera recibido como adulto en la comunidad de los nazarenos en la comunidad hebrea en la comunidad judía pues en aquel año el año de sus 12 años subió a Jerusalén para celebrar la Pascua ahí estaba la segunda subida a Jerusalén sube con sus padres a Jerusalén a celebrar la Pascua y vuelve a estar la cruz en el horizonte se perdió y al tercer día igualito que en la resurrección y al tercer día lo encontraron de nuevo tenemos un texto que tiene como dos como dos realidades por un lado tenemos una realidad de alegría y esa realidad de alegría es el lugar donde encuentran a Jesús Jesús está en el templo rodeado por los doctores y escribas está los doctores de la ley él está en el centro y entonces la escena es muy bella porque es la escena de Jesús en el centro que causa admiración que causa asombro por su inteligencia porque este niño tiene una capacidad de asombrar de admirar y entonces eso nos da un momento como de alegría de gozo el reconocimiento de este niño que admira y que asombra pero al mismo tiempo tenemos el signo de la cruz hijo ¿por qué nos has tratado así? hay un pequeño lamento y una pequeña queja de María claro por el extravío claro por la pérdida pero es que este extravío y esta pérdida hace referencia al definitivo extravío y pérdida que significará la cruz y Jesús desde ya aclara por qué es el extravío y la pérdida porque tengo que estar en la casa de mi padre la casa de mi padre no es tanto el templo de Jerusalén la casa del padre es la voluntad del padre y la voluntad del padre es la cruz la voluntad del padre es el amor entregado la vida entregada la ofrenda de la existencia de Cristo por el amor por el amor de nuestro amor María lo irá comprendiendo y lo comprenderá al final por completo cuando descendido de la cruz ella lo reciba en sus brazos y al cuerpo exánime de Cristo le vuelva a hacer la pregunta hijo porque han tenido que ser las cosas así y Jesús en el alma le responderá mamá yo tenía que hacer las cosas de mi padre y las cosas de mi padre es entregar la vida por amor en una cruz padre como tú lo pediste en tus manos por amor a todos por inmensa misericordia entrego la vida dos subidas a Jerusalén y esas dos subidas a Jerusalén tienen la alegría pero es la alegría de la cruz la alegría de Simeón con un niño que no es reconocido y que exige discernimiento y termina en espada que atraviesa el corazón con dolor la alegría del niño en el centro que es admiración y asombro pero que se extravía y se pierde y solo al tercer día lo encuentran porque ese niño ha venido para perderse por amor en una cruz y está la tercera subida a Jerusalén y la tercera subida a Jerusalén es la subida que culmina en la cruz y que culmina con la entrega total de Cristo en la cruz para abrirnos las puertas del paraíso y para depositarnos a todos en el corazón del Padre Cristo vino a este mundo para caminar un camino y el camino que Cristo vino a caminar es el camino que termina en Jerusalén y que termina en una cruz y ese camino lo hace tres veces y esas tres veces nos recuerda que es el camino pleno el camino absoluto el camino superlativo Cristo es camino nos dirá el Evangelio de Juan Cristo es camino que él camina y camino que él camina para abrirnos el camino que nosotros tenemos que caminar y ese camino que él camina y que nosotros tenemos que caminar es amor es misericordia pero el amor y la misericordia se entrega y la entrega sucede en una cruz porque en la pasión y el sufrimiento del camino es lo único que lleva a la gloria el camino lleva a la cruz porque sólo la cruz abre la gloria y que es la gloria la gloria es la intimidad con el padre la gloria es la entrada en las manos del padre la imagen es muy bella porque Cristo termina en los brazos del padre y allá es donde Cristo quiere que nosotros terminemos esa es la gloria la gloria es descansar entre los brazos del padre pero sólo se llega a descansar entre los brazos del padre si se camina el camino que culmina en la cruz pues bien aquel mismo día el día primero de la semana los textos de la resurrección comienzan así aquel mismo día el día primero de la semana en la fe cristiana nosotros tenemos algo muy bello que llamamos la octava de pascua la octava de pascua son todos esos días de la semana de resurrección arrancando el domingo de resurrección y culminando el segundo domingo de resurrección que san juan pablo segundo renombró el domingo de la misericordia y claro porque la gran obra de misericordia de Cristo es regalarnos la resurrección regalarnos la vida nueva que es la gloria de la intimidad con el padre entre los brazos del padre como un niño dormido en brazos del padre de su madre dirá el salmo que está a salvo de todo mientras escucha ese corazón amante que tranquiliza al niño que ha pasado por tantas penas y que ahora duerme y descansa a la espera del día glorioso de la resurrección esa imagen es la imagen de nuestra expectativa de vida y de nuestra escatología pues bien todos los textos de la octava de pascua comienzan aquel mismo día el día primero de la semana el texto de maús se proclama el miércoles de la octava de pascua aquel mismo día el día primero de la semana y tengan en cuenta que desde la fe todo domingo es aquel mismo día el día primero de la semana porque todo domingo es el día del señor es el día de la resurrección y en el fondo a la larga la vida cristiana nuestra vida es aquel mismo día el día primero de la semana que día de la semana vives tú y la verdad es que a nosotros los seres humanos nos devora el activismo y nos come la rutina y la monotonía de la vida cotidiana los seres humanos yo no sé si vivimos en las penas tristezas y agobios de un lunes siempre comenzando una semana laboral superior a nuestras fuerzas siempre comenzando una semana de actividades desgaste trabajo sudor esfuerzo agotamiento tal vez por eso tal vez por eso tenemos tanta ansiedad y tantas preocupaciones porque la mayoría de nosotros vivimos siempre en lunes el lunes de las deudas el lunes de las cuentas el lunes de los pagos el lunes de los recibos el lunes de las facturas el lunes de tener que volver a levantarnos temprano para ir a trabajar el lunes del esfuerzo el lunes de tanto trabajo por hacer y además de un tiempo acá el trabajo dejó de ser como algo gozoso y se convirtió como en una carga a la espera del divertimento a la espera de la vacación a la espera del momento de receso o de solás que pareciera que siempre estuviéramos esperando creo que hay otras personas que viven en un eterno viernes en un eterno viernes cultural de placer de diversión de entretenimiento de tomarse algo de beberse algo de comerse algo de salir a algún lugar de celebrar una fiesta como para adormecernos como para huir de las penas de la semana como para para poner sobre todo lo que es la vida humana poner una superestructura de placeres sensuales una superestructura de diversiones y contentos humanos a ver si la vida se nos hace tolerable a punto de series de televisión o a punto de licor que tomamos o de la comida que comemos o de los placeres que le damos a nuestro cuerpo y a punto de dormir bastante porque mañana no hay que trabajar y de alguna manera entre las aflicciones y las ansiedades del lunes y los entretenimientos y divertimentos del viernes nos terminamos pasando la vida cuando tú deberías vivir en la alegría y el gozo profundos y ciertos de aquel mismo día el día primero de la semana los cristianos vivimos siempre en domingo vives tú siempre en domingo o eres el afligido que vive siempre el lunes o el huidizo que se va de siempre en un largo viernes en qué día vives tú pues aquel mismo día el día primero de la semana dos discípulos de Jesús iban andando por el camino dirigiéndose a una aldea llamada Emmaus distante de Jerusalén unos 10 kilómetros unos 70 estadios puede parecer simplemente un dato geográfico de movimiento geográfico dejan Jerusalén y en este momento señalo la crucecita que tengo detrás de mí dejan Jerusalén en lugar de la cruz y van andando en sentido contrario hacia una aldea ignota llamada Emmaus siendo sinceros a la larga nadie sabe dónde queda Emmaus hay un Emmaus que le muestran a los turistas cuando van a Tierra Santa y les dicen miren aquí era Emmaus aquí y hasta te mostrarán la mesa donde se partió el pan pero eso es para turistas no hagan demasiado caso a eso van a una aldea llamada Emmaus distante 10 kilómetros de Jerusalén en dirección contraria a Jerusalén abandonando Jerusalén huyendo de Jerusalén dándole la espalda a la cruz dándole la espalda a la tragedia dándole la espalda a algo que no han querido vivir que no han querido compartir van huyendo en la dirección contraria la cruz duele demasiado y como la cruz duele demasiado entonces ellos están andando en la dirección contraria si algo suele hacer bien el ser humano es huir del dolor la mayoría de nuestros dolores son dolores que nos causamos queriendo huir del dolor porque queremos evadir el dolor y como queremos evadir el dolor le damos la espalda al dolor no lo confrontamos no lo afrontamos con fe con esperanza con valentía sino que nosotros huimos huimos en los placeres huimos en los vicios huimos en la en el negar el dolor el no querer reconocerlo el no querer abrazar el dolor como parte de nuestra vida el no aceptar que el dolor puede ser un lugar de transformación de conversión de seguimiento incluso de identidad con Cristo sufriente entonces caminamos en sentido contrario que es el camino de la fuga que es el camino de la huida y hasta cierto punto es un camino de traición Cristo nos había invitado a subir con él a Jerusalén el lugar es Jerusalén y el lugar es con él en la cruz ese es el lugar pero ahora caminamos en dirección contraria alejándonos de Jerusalén y dejando atrás la cruz porque no hemos podido aceptar el escándalo de que la subida a Jerusalén no fuera triunfo humano no fuera logro humano no fuera la victoria humana del Mesías sino que fuera la cruz que es victoria divina logro divino amor divino pero Dios no hace las cosas como nosotros las hacemos sino que las hace como él es y el amor de misericordia es vida entregada el amor de misericordia el que abre las puertas del paraíso para un bandido para nosotros bandidos es la cruz así pues que es el camino equivocado ahora te preguntaba en qué día de la semana vives ahora te pregunto en qué dirección va tu camino cuando caminas en qué dirección caminas yendo hacia la Jerusalén de la vida entregada y ofrendada que tiene cruz o alejándote de Jerusalén hacia una aldea ignota que a la larga la aldea no importa sino que lo que a ti te importa es alejarte lo más que puedas del lugar de la vida que se entrega del lugar de la ofrenda del lugar del sacrificio del lugar en el que tú también te niegas a ti mismo y por seguir a Jesús cargas la cruz ah recuerdas en el evangelio también aparece ese texto quien quiera venir detrás de mí que se niegue a sí mismo cargue con su cruz y me siga y me siga hace referencia a seguir mi camino cargando una cruz cargando una cruz que sólo se puede cargar si te niegas a ti mismo porque si quieres hacer de tu vida una afirmación de ti mismo entonces caminas hacia Emmaus en dirección contraria dándole la espalda a Jerusalén dándole la espalda a la cruz dándole la espalda al amor entregado dándole la espalda a Cristo y por lo tanto traicionando la llamada del padre que te esperaba entre sus brazos pero sólo te puede acoger en sus brazos si caminas en la dirección correcta y esa dirección correcta es la cruz el que quiera venir detrás de mí que se niegue a sí mismo cargue con su cruz y me siga pero nosotros los seres humanos no nos negamos a nosotros mismos recuerdan cuál es el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y para amar a Dios me tengo que negar a mí mismo pero como nosotros no nos negamos a nosotros mismos en la práctica nuestro primer mandamiento es amarme a mí sobre todas las cosas la conveniencia para mí sobre todas las cosas la importancia mía sobre todas las cosas mi triunfo mis gustos mi estar agradable mi bienestar mi confort mi comodidad en principio mí sobre todo y después ya vendrá lo demás es más la labor de Dios en la vida es servir a las necesidades mías solemos enemistarnos con Dios y reclamarle a Dios que no esté a nuestro servicio que no haga lo que le pedimos incluso nos sentimos ofendidos y hasta reclamamos que después de haberle orado tanto y haberle servido tanto y haber trabajado tanto por él no nos haya hecho lo que nosotros tanto necesitábamos o queríamos porque terminamos viviendo una vida de afirmación de mí mismo y claro cuando me afirmo a mí mismo no quiero cargar cruz y no quiero seguir un camino que termina en Jerusalén que termina en la cruz de Jesús en esa cruz que el Señor nos da en el que el Señor se nos da y mientras iban andando por el camino conversaban y de qué conversaban conversaban de tristezas de qué conversamos los seres humanos cuando vamos por el camino si podemos hablar de muchas cosas podemos hablar de política de lo que ha pasado en estos días de deporte de estilo pero de lo que mejor hablamos los seres humanos cuando vamos por el camino son las quejas los lamentos los reproches de nuestra de lo que no ha salido bien en nuestra vida y vamos lamentándonos por el camino vamos llevando tristezas y ahora después de estos 18 meses de pandemia con pérdidas con muertes con situaciones dificilísimas en las vidas personales en las familias cómo no ir hablando por el camino cómo no ir hablando por el camino de nuestras de nuestras penas de nuestras tribulaciones de nuestras pérdidas de nuestras melancolías de nuestras nostalgias de nuestras inmensas tristezas y lo bonito es que el Señor Jesucristo se pone a caminar con ellos en la dirección de ellos ahí se ve esa humildad y esa delicadeza del Señor el Señor viene a andar con nosotros la andadura de nuestra vida para ayudarnos a tomar conciencia de lo que realmente nosotros necesitamos hacer se pone a andar por el camino se hace el encontradizo esa imagen tan bella de Dios en la Sagrada Escritura Dios sale al encuentro y Dios sale al encuentro en un camino Dios sale al encuentro de Abraham y le dice que camine Dios sale al encuentro de todos los patriarcas que son nómadas y que van caminando Dios sale al encuentro de Moisés en la zarza ardiente y él iba caminando con unas ovejas Dios sale al encuentro de Moisés y le dice que se ponga en camino para poner al pueblo en camino de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra prometida y Dios sale al encuentro de aquel pueblo que camina por el desierto para darle la ley y para revelarle como ser un pueblo que viva a la manera del amor de Dios pues bien igualmente Jesús sale al encuentro de estos discípulos que van de camino y él se pone en el camino a andar por el camino en el camino de ellos Dios en Jesucristo es el Dios que se hace camino y que viene a volverse camino con nuestro camino y a andar con nosotros nuestro camino no hay ningún paso que nosotros demos en la vida no hay ninguna andadura que andemos en la vida que el Señor Jesús no camine con nosotros no ande con nosotros y entonces nos pregunta ¿qué hay en tu corazón? ¿de qué vas hablando por el camino? esto sería lo tercero que yo les preguntaría que yo te preguntaría ¿en qué día de la semana vives? ¿en qué dirección vas andando? ¿cuál es tu camino y hacia dónde lleva y de qué vas hablando por el camino? y por lo tanto ¿cuáles son tus tristezas tus nostalgias tus melancolías tus penas tus sufrimientos tus quejas tus reproches todo eso que vas diciendo por el camino y que mientras lo vas diciendo lesiona tu fe y empobrece tu esperanza fíjense lo que dicen ellos miran a Jesús con tristeza la tristeza les puede son unos discípulos que están agobiados por la tristeza y el pesar deben hasta caminar más lento porque van llenos de tristeza y pesar y se detienen un momento ante este caminante que se ha puesto a caminar con ellos y se detienen con aire entristecido asombrados por la tristeza y asombrados de que él no tenga la misma tristeza ¿cómo así? eres el único de paso por Jerusalén que no se ha enterado de nada y Jesús les dice ¿qué? les hace hablar les hace abrir el corazón y ellos nombran su tristeza y la tristeza que nombra era que creían que este Jesús poderoso en signos y palabras delante de Dios y delante de todos creían que sería el liberador de Israel pero capten el tono melancólico nostálgico con el que lo dicen nosotros que creíamos que él sería creíamos pero ya no creemos que sería pero ya no es porque lo crucificaron lo mataron y ya van tres días es decir se acabó no hay nada que hacer esos tres días marcan que ya fue definitivo que todo colapsó que todo fracasó que nada sucedió como lo esperábamos y entonces ahí es donde se nota que ya han perdido la fe porque ni siquiera con la tumba vacía ni siquiera con el testimonio de las mujeres ni siquiera sabiendo que también algunos del grupo fueron y que realmente las cosas eran como decían las mujeres ni siquiera eso despierta la fe están tan embotados por su melancolía y su tristeza que no son capaces de caminar otro camino que el camino que se aleja de la cruz que se aleja de Jerusalén que da la espalda a Cristo no son capaces de cambiar de camino están abrumados están entristecidos han perdido la fe y no tienen esperanza ya ves ya todo esto sucedió a que a que suena a como hablamos los seres humanos a que suena a como hablamos después de las pérdidas después de los fracasos después de que las cosas no han sucedido como nosotros las queríamos y las planeábamos nos lamentamos nos entristecemos nos atribulamos y creemos que en el lamento la tristeza y la tribulación evidentemente Dios no está creemos que nos ha dejado de su mano que está ausente creemos que la tristeza que estamos viviendo ya nunca jamás ya nunca jamás nos permitirá la felicidad creemos que la felicidad es sólo para otros privilegiados a quienes nunca les ha tocado una cruz o una dificultad y que nosotros ya no la vamos a encontrar nosotros ya no tenemos posibilidad de la felicidad posibilidad de la alegría posibilidad de la dicha hemos perdido tanto que ya no tenemos más remedio que caminar en dirección contraria llenos de tristeza con muy poca fe o a veces ninguna y con muy poca esperanza o a veces nada de esperanza y entonces Jesús rompe todo que lentos que torpes que tardos de corazón que duros de corazón que lentos que torpes y que tardos para entender lo que dicen las escrituras para entender la palabra de Dios nunca Dios nos prometió que el camino de la vida era fácil todo lo contrario que angosto y difícil es el camino que lleva a la vida y que estrecha la puerta que lleva a la vida y que ancho y que espacioso y que cómodo en el fondo el camino que lleva a la perdición y los seres humanos a pesar de eso insistimos en el camino ancho y hasta le reclamamos a Dios que el camino ancho no se dé en nuestra vida Dios nos pone el angosto porque es el que lleva a la vida eterna y quiere que andemos el angosto porque es el que es y nosotros venga a insistir que el que nos gusta es el ancho el espacioso y el cómodo y ese es el que lleva a la perdición ese no lleva a la vida que lentos y que tardos y torpes de corazón son ustedes para creer lo que dijeron las escrituras el único camino que lleva a la gloria es el del sufrimiento ya y esta pregunta adicional ya te diste cuenta que el sufrimiento no es un evento de mala suerte en la vida algo así como si hubieran fallado las fichas de la vida y por por desgracia te haya salido una una carta mala estabas en el juego de la vida y te repartieron un juego que no te gustó los demás tienen juegos excelentes pero a ti por mala suerte por de malas te ha tocado esto tan precario y tan negativo y entonces tú te lamentas y tú te quejas y crees que tienes derecho a perder tu fe y a perder tu esperanza y llega el Señor Jesús y te dice es que eso es lo que lleva a la gloria lo único que lleva a la gloria es el sufrimiento a ver Dios no quiere que sufras a Dios no le gusta el sufrimiento ni siquiera quería que sufriera su hijo Cristo no quería sufrir pero el sufrimiento es parte esencial de la condición humana y parte esencial de la vida y el sufrimiento aceptado y vivido por amor es el único camino que lleva a la gloria San Juan de la Cruz decía que nada sabe el que no ha sufrido en el sufrimiento ganamos virtudes en el sufrimiento alcanzamos humildad en el sufrimiento aprendemos a amar con amor desposeído con amor que se entrega en el sufrimiento aprendemos a relativizar las comodidades y el bienestar del mundo en el sufrimiento es donde aprendemos a tener la capacidad de 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 sencillez y de simpleza del alma en el sufrimiento nos aferramos a lo verdaderamente importante el sufrimiento nos libera de nuestro egoísmo de nuestra arrogancia de nuestro orgullo y de nuestra soberbia el sufrimiento nos despoja de nuestra codicia y de nuestra avaricia el sufrimiento nos hace nos hace dar cuenta de la ridiculez y la inutilidad de la abundancia humana y de la lujuria humana el sufrimiento aquieta nuestras iras y nos y descubre nuestra ternura y nuestra y nuestra capacidad de dar afecto y cariño gratuitos el sufrimiento nos desaparece de la vida comodona y plácida que nos quiere vender el mundo y el sufrimiento nos da nobleza dignidad y grandeza humanas solo en el sufrimiento aprendemos a ayudar acompañar y servir a los que sufren el que no sufre nada sabe es un ignorante y eso no quiere decir que sea bueno sufrir el sufrimiento es difícil y es penoso y es tribulación pero el sufrimiento es la gran oportunidad de aprender aquello que nos enseñó el Dios que cuando se hizo hombre vino a sufrir porque Dios como es amor sabe sufrir y sabe enseñarnos a sufrir el sufrimiento es el camino que lleva a la gloria y eso es lo que enseñan Moisés y los profetas y por eso en la liturgia de la palabra de la eucaristía que Jesús celebra con los discípulos de Maús en la liturgia de la palabra Jesús a través de la ley y los profetas les enseña como el sufrimiento el sufrimiento lleva cuando es vivido con amor a la gloria de los brazos del Padre donde descansamos durmiendo escuchando su corazón salvados de todos y de todo en los brazos del Padre que nos arrulla con el sonido precioso de su corazón amante de su corazón lleno llenito completamente de misericordia así a la larga toda liturgia de la palabra en nuestra vida nos debe ayudar a vivir el sufrimiento como camino para la gloria y como camino para el amor pleno que está entre los brazos de Dios la palabra de ahora en adelante cada vez que te acerques a la palabra pregúntalo a la palabra cómo vivir las penas de la vida porque uno no necesita sabiduría para vivir los gozos de la vida los gozos son fáciles de vivir que te aplaudieron ah bueno te aplaudieron que te felicitaron que una cosa salió bien que ganó el equipo de tu alma que la selección colombiana no hizo el ridículo ah eso es muy fácil de vivir que te que 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 tienes salud que hoy no te duele nada levantarte eso es fácil de vivir pero la vida está llena de lo otro llena de penas y de no y de y de malas noticias y de realidades que no salen bien y de fracasos y de frustraciones y entonces en esos momentos es cuando necesitas que la palabra de Dios te enseña a vivir el sufrimiento como camino para la gloria y entonces cae uno en la cuenta de que uno quiere esta presencia este amigo este caminante este acompañante esta palabra viviente uno la quiere en su vida y en su casa quédate y esa es la gran oración la gran oración que yo les invito a que tengan hoy en sus labios la oración de los discípulos de Maús quédate con nosotros la tarde está cayendo y el día ya termina y él entró y se quedó con ellos y celebra la Eucaristía y la Eucaristía es el lugar de la alegría el lugar del gozo el lugar del alimento para un camino que es superior a tus fuerzas el lugar del alimento para un camino que es demasiado largo para ti solamente en la Eucaristía ves a Cristo solamente en la Eucaristía lo reconoces como él realmente es y solamente la Eucaristía te da el pan de la fuerza para recorrer el camino que si tienes que recorrer porque al instante se dan cuenta que les ardía el corazón y caminan en dirección a Jerusalén en dirección a la cruz aquel mismo día el día primero de la semana porque todo sigue sucediendo en el mismo día el día primero de la semana por lo tanto yo siempre me echo a la idea de que si se tardaron tanto caminando en dirección a Maús que cayó la tarde como regresaron a Jerusalén para llegar a tiempo de escuchar el testimonio de que es verdad es verdad ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón pues la única explicación es que a Jerusalén se fueron corriendo y como no correr si les arde el corazón como no correr si están llenos de la presencia del caminante de Maús como no correr si están llenos de Eucaristía si están llenos de pan vivo bajado del cielo y ese pan vivo bajado del cielo les ha dado vida nueva y ahora si caminan en la dirección correcta corren en la dirección correcta hacia Jerusalén para ellos dar también el testimonio y ellos también entregar la vida como lo harán en la cruz la vida con Cristo es un camino que lleva a Jerusalén un camino que transfigura las penas en amor y un camino que allá en la cruz te lleva a los brazos del Padre te quedas dulcemente descansando mientras escuchas su corazón porque Jerusalén y la cruz es el lugar del Padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu y sólo allí en la cruz nuestro espíritu pobre de él con tantas penas al fin descansa la fe y la esperanza te han de llevar a Jerusalén camina el camino que hay que caminar aprovecha que te está ardiendo el corazón muchas gracias que el Señor los llene de bendiciones Jesucristo 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 Jesucristo